Bienvenidos a la clase francés de estudiantes. Estoy muy contenta de que estén hoy acompañándome en esta nueva clase. Bien, vamos a empezar con los saludos respectivos. Tenemos a nuestros estudiantes. A ver, para que no se me vayan a olvidar los nombres. Yair, Karen, Abraham, inglés, y Roderick. ¿Ok? Ya saben, para la ronda de preguntas. Ok, bonjour to the end. Bonjour, Karen. Tu respuesta está en azul. La mía va a ser la pregunta en español o la pregunta o la frase en español y ustedes me responden entonces lo que está en azul. ¿Ok? Bonjour, Karen. Bonjour, profesor. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bien. Ok. Bonjour, Abraham. Bonjour, profesor. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci. Très bien. Bien. Bonjour. Bonjour, Jair. Bonjour, profesor. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci. Muy bien. Ah, mi amigo Roderick. Bonjour, Roderick. Bonjour, profesor. Comment allez-vous? Très bien, merci. Sí. Qué bien. Roderick, ¿verdad? ¿Alguien se me quedó? ¿Quién se me quedó? Roderick, Abraham, Karen, y Jair. Ya todo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Ok, tengo hoy una que es como una oración corta para iniciar la mañana y iniciar la mañana y iniciar. Bien. Nuestra emoción es tu por setembre civiles. Jornais. Por nuestra familia nos esentais en nos amis. Amén. Es bien cortita. Y gracias por este día maravilloso, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros profesores. Amén. Ok. Muy bien. Entonces, indicaciones generales. Las asignaciones anteriores. No olviden ir haciendo sus asignaciones. Ya por fin tengo acceso a la plataforma, así que ya he estado subiendo sus calificaciones que muchos han trabajado muy, muy bien. Si tienen alguna duda, así como hizo el compañero de Jair, cualquier cosa, me escriben al correo electrónico o me escriben al celular y entonces yo puedo responder sus dudas. Si tienen alguna duda, si hay que hacer alguna corrección. Aunque yo trato siempre de dejarles sus asignaciones correctamente. A ver, que tengo aquí como un mensaje, ¿no? Ajá. Ok. Bueno. Me pareció que escuché con movimiento allí. Muy bien. Entonces, muchachos, bien. Las indicaciones generales. Como les decía, tenemos nuevas asignaciones cada día. Hacemos, por ejemplo, la explicación de la clase y les colocamos un trabajo, pero ya dentro de poco viene un examen parcial. Voy a tratar de que sea virtual y de la mejor manera posible bastante accesible para que todos puedan hacerlo. Y bueno, como ya les dije, recordar realizar las asignaciones pendientes. No les debo ninguna publicación. Ya sería entonces la publicación nueva. Estuve revisando, ya les dije, y sus notas son muy buenas. Así que espero que se mantengan así. Solamente es cuestión de seguir las indicaciones. Ok. Muy bien. Entonces, para el día de hoy, tenemos que aprender, en este nivel, los pronombres personales. Los pronombres personales. En español, en inglés y en francés, prácticamente es lo mismo. ¿Verdad? En español. Ajá. No les pregunté. ¿Tienen alguna pregunta referente a las asignaciones anteriores? ¿O todo está bastante claro? No, profe, todo claro. ¿Todo está bien? Muy bien. Entonces, como les decía, los pronombres personales, ¿verdad? Es para determinar, ok, por ejemplo, a, en este caso, yo, tú, él, ella. Aquí diría él o ella para animal o cosa, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Ok. Esos son los pronombres personales en español. Pero en francés diríamos, yo, tú, él, él, un, nos, whose, ils, and els. Ok. Estos serían los pronombres personales en francés. Yo, para decir yo. Tú, para decir tú. Il, para decir él. Él, para decir ella. Un, para él o ella, ya saben, de forma impersonal, él, animal o cosa, ok. Nos, nosotros, whose, ustedes, ils, ellos, els, ellas. Ok. Esos serían entonces los pronombres personales. A ver, vamos a ver si estaban prestando atención. A ver, Chiara. Bus, ¿qué es? Karen. Bus. Karen, ¿está bien, verdad? Sí, profe. Ajá. Bus, ¿qué es? Acuérdense que aquí lo tienen a la lista. Bus. Ustedes. Ajá. Ustedes. Muy bien. Roderick, yo. Roderick, yo. Yo. Ajá. Abraham, il. Il. El. Ajá. Yair, els. Ellas. Ellas. Muy bien. Otra vez, Abraham. El. El. Ellas. 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 Ajá. Recuerden bien que él y sería para él que es hombre y él para ella. Muy bien. Entonces, Karen, un. Un. Un, ¿qué? Forma impersonal. Ajá. La forma impersonal, pero yo diría, por ejemplo, él o o ella para animal o cosa. Muy bien. Excelente. Jair, ils. Ellos. Ellos. Muy bien. Ahora vamos a practicar entonces la pronunciación. Vamos a empezar con Karen. Je. 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 Tu. 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 Il. Il. El. 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 On. 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 Nus. 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 Vus. Vus. Il. Il. Els. El. Ok. Muy bien. Jair, Abraham. Je. 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 Tu. Tu. Je. 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 Je Muy bien, Jair. Muy bien. ¿Quién eras, Abraham? Sí. Jair, ¿ya te llamé? Sí. Me falta Roderick, ¿verdad? Roderick, vamos. Yo. Yo. Tú. Tú. Él. 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 Un. Un. Nuz. Nuz. Vuz. Vuz. Iels. Ir. Él. Él. Excelente. Excelente. Así se pronuncia la S como levemente. Muy bien, muy bien. Bien, Fred, bien, tipo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a practicar un poquito entonces esa conjugación de esos verbos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se une en una frase, ¿verdad? Vamos a unirlo en una frase para ver entonces cómo sería. Entonces, vamos a conocer también algunos verbos, como el verbo conducir, que es conduir. Condur es el verbo conducir. Entonces, yo digo, you can do a camión. ¿Qué es camión? ¿Qué será camión? ¿Camión en español es? Un camión. Ok, es igual. No tiene, no tiene mucho cambio, ¿ven? Es bastante parecido. Entonces, si yo digo, you can do a camión, significa, ¿qué significa? Yo conduzco. Yo conduzco un camión. Yo conduzco un camión. Tú conduces a camión. Y él conduce a camión. Él conduce a camión. Nos conducemos a camión. Vos conduces a camión. Y ellos conducen a camión, y ellos conducen a camión. ¿Ok? ¿Qué significa? Nosotros conducimos un camión. Ustedes conducen un camión. Ellos conducen un camión. Ellas conducen un camión. ¿Ok? ¿Ven qué sencillo es formar una frase? You conduce a camión. Significa yo conduzco un camión. A ver, Karen, ¿cómo digo? Nosotros conducimos un camión. ¿Cómo decimos nosotros conducimos un camión? Karen, lo dije bien. Nosotros conducimos. Ajá. Nos conducemos un camión. Nos conducemos un camión. Ajá, a camión. Ahí entonces el un suena como un a, a camión. ¿Ok? ¿Cómo digo, Abraham, tú conduces un camión? Tú conduces un camión. A camión. A camión. Muy bien. ¿Cómo le digo, mi querido Jair? ¿Cómo digo, ellas conducen un camión? Ellas. Ellas conducen un camión. ¿Cómo lo digo? Ellas. Ellas conducen un camión. A camión. Ajá, a camión. Muy bien. Me falta Roderick, ¿verdad? ¿Roderick? ¿Cómo digo? Sí. Yo conduzco un camión. Yo conduzco un camión. Yo conduzco un camión. Ajá. Yo conduzco un camión. Muy bien. Excelente, muchachos. Muy bien. Esa frase, ¿verdad? El verbo conducir. Muy sencillo. Ahora, tenemos el verbo Faire. Yo fes la taché. Tú fes la taché. Él fes la taché. Él fes la taché. Nú fes sens la taché. Bú fes la taché. Él fes la taché. Él fes la taché. ¿Ok? Entonces, ¿qué significará la taché? La taché o la taché. ¿Qué significa? La tarea. Yo fes la taché. La E suena realmente levemente. Yo fes la taché. Él fes la taché. Él fes la taché. Nú fes son la taché. Bú fes la taché. Él fes la taché. Él fes la taché. La taché, la taché. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Karen. Ella hace la taché. Ella hace la taché. ¿Cómo lo digo? Él fes la taché. Ajá. Él fes la taché. Es importante saber que, por ejemplo, la taché o la taché no cambia. Ajá. La taché o la taché no cambia. Y lo que va a cambiar es el verbo en este caso. Miren, para yo se utiliza fes. Para tú se utiliza fes. Para él y él fes. Entonces, esto hay que tomar eso en cuenta. Que lo que cambia aquí en este caso es el verbo. Los pronombres personales se mantienen y el complemento que sería la tosh, entonces se mantiene también. La tosh, la tosh, la tosh, la tosh. Pero lo que va a cambiar en este caso es el verbo. Ok, continuamos con travailleur. Yo travailleur Santiago. Yo travailleur Santiago significa yo trabajo en? En Santiago. Yo trabajo Santiago. Tú trabajas Santiago. Y él trabaja Santiago. Él trabaja Santiago. Nous trabajamos Santiago. Vous travaillez Santiago. Y él trabaja Santiago y él trabaja Santiago. Ok, entonces. Entonces, ¿qué significa trabajar? ¿Trabajar es? Trabajo. Trabajo, exactamente. ¿Tú trabajas en Santiago? Ok, esta es bastante sencilla, pero también tienen que ver que el verbo es el que cambia. Los pronombres personales se mantienen, je, tu, il, er, no, vous, il, and else, pero el verbo cambia aquí. ¿Trabajar? 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 Trabajar, trabajos, untrabajar, Santiago. A Santiago, o Santiago, o Santiago, o Santiago, o Santiago, o Santiago. Se mantiene. La que cambia entonces es el verbo. Bien, Karen, ¿cómo digo? Nosotros trabajamos en Santiago. Nos trabajamos en Santiago. Ajá, Abraham, tú trabajas en Santiago. Tú trabajas en Santiago. Ajá, trabajas en Santiago. Ok, Roderick, ustedes trabajan en Santiago. Ajá, y mi querido Jair, ellas trabajan en Santiago. Ellas trabajan en Santiago. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, el verbo servir. Diz, ¿tengoス, Росс, o Alberto en Santiago. Tú serve la sala. Él serve la sala. Él serve la sala. Nos trabajamos la sala. Vos serve la sala. Él serve la sala. y él sabe la salada. Ok, la salada o la salada es la ensalada. Ok, la salada, la ensalada. Aquí es el ser, el ser. Ok, vamos a ver qué significa el ser. La ensalada. Entonces, yo sirvo la ensalada, ¿verdad? Yo sirvo la ensalada. Pero nuevamente lo mismo, se mantienen los pronombres personales, pero cambia el verbo. Entonces, se mantienen. Ok, porque lo que va a cambiar para cada pronombre personal, entonces, es el verbo. Porque esa es la conjugación del verbo. Muy bien, entonces, Karen, como yo digo, yo sirvo la ensalada. ¿Recuerdan? El ser, la salada. El ser, la salada. Exageren, exageren. A ver, Jair, ¿cómo digo? Él sirve la ensalada. ¿Jair? Ajá. El ser, la salada. El ser, la salada. Ok, muy bien. Abraham, ¿cómo digo? ¿Ustedes sirven la ensalada? Vos sirves la salada. Excelente, muy bien. Y me falta Roderick. Roderick, ¿ellos sirven la ensalada? El ser, la salada. Excelente, muy bien. Y el ser, la salada. Ok, el ser, la salada. Ok, muy bien. Entonces, cuando vamos a hacer la asignación de esta conjugación de verbos, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Miren, por ejemplo, si el verbo en este caso fuera con Dios, ok, con Dios, que es un verbo ya que ustedes lo han utilizado, entonces lo vamos a utilizar con la palabra la bicicleta, ok, la bicicleta. Igual, de todas maneras, yo le voy a poner la palabra ya. Y la computadora. Entonces, ustedes tienen que utilizar todos los pronombres personales. Yo, tú, él, él, un, nos, vos, ils, els, con ese verbo. Por ejemplo, yo, con Dios, tu, con Dios, ils, con Dios. Las oraciones que ustedes van a hacer serán todas con este verbo que está aquí. Y el otro verbo es, tu, con Dios, con Dios. Yo les voy a dar el resto de la oración y ustedes van a ir, entonces, colocando sus oraciones utilizando esos verbos. Yo, tú, y los pronombres personales más los verbos y el complemento que es esto que aparece aquí. Allá les aparece una lista. Yo simplemente voy a tomar estos dos para que puedan, entonces, hacer sus oraciones. Ok. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Pregunta. No, profe. Ajá. Ok. Muy bien. Cualquier duda, entonces, igual recuerden que me pueden escribir. Muy bien. Entonces, para, para, para hacer aquella, aquel trabajo, ok, tomé, por ejemplo, bicicleta, que es la palabra bicicleta para hacer, para hacer aquella, aquella, eh, oración. Ok, las oraciones que ustedes van a hacer para que se reafirme en su mente los pronombres personales y cómo se conjuga ese verbo. ¿Verdad? Así que, ¿verdad? Entonces, como se reafirme en su voz, así que, para el momento de conjugarlo, nada más tienen que observar el cuadro y entonces lo van colocando como se coloca adecuadamente. Igual pueden revisar el video para que recuerden cómo lo hicieron en la práctica. Muy bien, entonces, la última parte sería entonces, les véhicules tres. Ok, avión, moto, helicóptero, bicicleta, blue, buttoe, to sea, barque, buttoe, voler, camión, charge, autobús, sous-marine, tren, petroler, tramway, voler. Ok, estos serían los vehículos. ¿Qué vamos a hacer con estos vehículos? Entonces, los vamos a ilustrar. Vamos a tomar la palabra, y ya los tienen las dos cosas, la palabra en español, la palabra en francés, y entonces ponemos una ilustración. Si quieren, pueden hacer como yo hice en este momento, toman la captura, la ponen en el Word y le van agregando la ilustración al lado, si desean. Si no, entonces, lo escriben y lo ponen en la ilustración al lado, en una tabla, para que se pueda ver muy bien. Y vayamos, entonces, aumentando el uso de estas palabras como avión, moto, helicóptero, bicicleta, blue, buttoe, to sea, barque, buttoe, voler, camión, charge, autobús, sous-marine, tren, petroler, tramway, voler. A ver, ¿quién me da ejemplos de estas palabras que son muy parecidas o iguales al español? Solo que a algunas les hace falta la tira. ¿Cuáles serían? Son exactamente iguales al español. ¿Moto? 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 ¿Hay algunas cuantas allí? ¿Camión? ¿Avión? ¿Avión? Ajá. ¿Avión, moto, camión? ¿Auto? ¿Autobús? Ajá. ¿Avión, autobús, autobús? Muy bien. Y una palabra que cambia totalmente, que cambia totalmente de español a francés. Una palabra que cambia totalmente, que no es igual. Barco. ¿Barco sería? ¿Barco? Ajá. ¿Barco sería? ¿Barco sería? ¿Boteur? ¿Ok? Tiene como un poquito, pero no tanto. Otra, que cambia totalmente. Crucero. Crucero. ¿Volar? Ajá. ¿Volar? Cambia totalmente la palabra, porque todavía la palabra petrolero, petrolero, aunque cambia, tiene una similitud. Trambia, tramway, cambia también un poquito, pero tiene una similitud. Pero crucero, voilà, cambia totalmente, ¿verdad? Y la palabra coche, también cambia totalmente a botchal, para que ustedes vean las diferencias un poco en el idioma. Tenemos algunas palabras similares. En inglés también pasa lo mismo. Tenemos palabras que son similares en español y similares en inglés. Y así nosotros vamos aumentando un poquito ese vocabulario, ¿verdad? Vamos aumentando el vocabulario y vamos adquiriendo nuevas palabras. Lo importante es reafirmarlo en nuestra mente. Para esto vamos a hacer el uso de los pronombres personales en una secuencia de oraciones inscritas y realmente ellos se van grabando en nuestra mente. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? No. No. Ok. Entonces, sin salir de la clase, vamos a suspender la grabación. Decimos, merci, profesor, au revoir. A ver, Karen. Merci, profesor, au revoir. Ajá. Abraham. Merci, profesor, au revoir. Correcto. Jair. Merci. Profesor, au revoir. Au revoir. Muy bien. Y Roderick. Merci, profesor, au revoir. Muy bien. Sin salir de la clase, entonces detenemos aquí la sesión. Gracias. Jair. Yo. Yo. Me. arlos, Le Doesn't fail. whenever.